La semana anterior estábamos revisando el asunto de la topografía y decíamos que... Perdón, voy a grabar la clase. La semana anterior estábamos revisando el asunto de la topografía y decíamos que teníamos dos tipos de polígonos, ¿no? El polígono abierto y el polígono cerrado. Estos tipos de polígonos se usan en carretera también. Obviamente el polígono abierto es el que prácticamente forma el eje de la vía. Pero, ¿cómo usted va comprobando una poligonal? Si la poligonal es en trámites pequeños, usted la puede cerrar y de esa manera usted puede ir comprobando los vértices, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio de una polígono de coordenadas en una poligonal cerrada y después realizamos un ejercicio de cálculo de coordenadas en una poligonal abierta para luego entrar a la parte de nivelación y posteriormente hacer un estudio de tráfico y con eso ya entramos a lo que es la parte de diseño abierto. Esperemos terminar hoy día... A ver, hoy terminamos la parte de polígono cerrado. Mañana, la próxima semana, ¿qué estamos hoy día? Martes. El día jueves tenemos la poligonal abierta. La próxima semana entramos a nivelación y el próximo jueves entramos a lo que es estudio de tráfico, cálculo del TPDA. Ya también le traigo un ejercicio y con eso ya procedemos a lo que es el diseño de la vía, ¿no? En el aula virtual, ustedes les compartí un documento en Excel, lo pueden descargar, hay ahí unos datos y una plantilla de cálculo, vamos llenándola para que se entienda bien lo del cálculo de coordenadas. Todos estos temas ustedes ya los vieron de la topografía. Vamos a recordar, todos estos temas ustedes ya los vieron de la topografía, vamos a recordar cómo son los cálculos. Imagino que usted ya se debe haber olvidado, lo cual no es conveniente olvidarle. Bien, ya entramos el archivo, ¿no? Bien. ¿Usted está viendo el archivo que tiene en el aula virtual? En el aula virtual del archivo, nuevamente le repito, descárguenlo. Y tenemos datos, estación, punto, destino horizontal y ángulo horizontal. Aquí nos faltó poner observaciones. Y observa si nos vamos a colocar las coordenadas tomadas con DPS. Eso lo colocamos después. Bien. Vamos a ver cuántas sesiones tenemos. Vamos a llenar. A ver, creo que este trabajo se lo hace con Tidolito o con estación total, pero cuando estamos cerrando una poligronal, como les decía, no es conveniente trabajar con coordenadas. Porque si trabajamos con coordenadas, usted al igual va a tener que convertir esas coordenadas a ángulo y distancias. Entonces, es preferible trabajar directamente con la estación total como que fuese en Tidolito para determinar la distancia y los ángulos. Porque con estos valores es que nosotros vamos a cerrar el poligronal, entonces estamos calados en A, nos enceramos en B, visamos a E, damos distancias y los ángulos. Luego, cambiamos de estación, nos calamos en E, enceramos en A, aquí tenemos cero grados, y visamos a D, y este es el ángulo. Estos ángulos son internos, ángulos internos. Entonces, vamos nosotros a llenar estos valores, ¿no? Decimos lo siguiente, nos enceramos en B, colocamos el punto que nos enceramos, visamos A, después AD, después C, después B, y terminamos en A. Listo. Visamos A. Colocamos los ángulos, miren que este es el ángulo B, C, E. Perdón, B, B, A, E. Es decir, es el ángulo en A. ¿Por qué? Porque lo estamos encerando en B, y visamos a E. Entonces, este es el ángulo en A. 80 grados, 42 minutos, 45 segundos. Bueno, aquí yo lo voy separando en grados, 90 segundos. Pero si usted desea, trabajalo en una sola, en una sola celda, 82 grados. Vamos a copiar estos valores acá. Vamos a añadir la tabla, vamos. 82, 42, 45. Vamos a añadir la tabla. 110, 28, 42. Ah, perdón. B, A, E, D, el punto C. Ahí está bien. A ver, B, A, E, D. Listo. 129, 212. 95, 17, 16. 129, 24, 28, 55. Vamos con las distancias. Entonces, se supone que la distancia de A a B es la misma que de B a A. Son diferentes, pero la variación es pequeña. Podemos nosotros colocar el promedio, ¿no? La distancia más probable, o la verdadera distancia, es el promedio. Podemos sumar y restar, perdón, sumar las dos distancias y dividirlas para dos minutos. 136, 34. 136, 34. La distancia de A a E... De A a E es esta, es la misma de E a A. Supuestamente es la misma, pero hay una diferencia. ¿Esa diferencia a qué se debe? Se debe al error sistemático del equipo. El equipo tiene un margen de error, un grado de precisión. Entonces, eso provoca esa diferencia, el error sistemático del equipo. Es la distancia de E a D. Es la misma de E a E. Es la misma de E a E. De C a E a D. De D a C es la misma que C a E. Miren que la diferencia es pequeña. Entonces, estos datos fueron tomados como estación total. Por eso es que el error es poco, y este error se debe al cambio de estación. La distancia de C a E a D es la misma de B a C. Debería ser, pero es diferente. Tres milímetros de error. De poco. Bien, ya tenemos las distancias. Y por último repetimos esta misma distancia, que era la K. De B a A es la misma de B a A. La repetimos. La vamos a repetir. Bien, vamos a regular. Vamos a sumar estos ángulos. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar el número de vértices. Vamos a poner los datos aquí. Número de vértices. ¿Son cuántos vértices tiene el polígono? Desde B hasta C. O si usted lo quiere ver, desde A hasta B. O desde E hasta A. Ese es el número de vértices, ¿no? Entonces, vamos a contar. Contará. Yo puedo contar también los ángulos. ¿Cuántos ángulos tengo? Y eso también me da el número de vértices. Entonces, puedo contar los ángulos. Puedo contar el nombre de los vértices. Puede ser desde B hasta C. Tengo 5. Vamos a ver si igualar. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es una fórmula. La suma teórica. Usted sabe que un polígono, si es ángulos internos es 180 por N menos 2. Si hay ángulos externos, son 180 por N más 2. Estos ángulos son ángulos internos. Entonces, sería 180 por N menos 2. Luego, calculemos la suma obtenida. La suma obtenida es todo este ángulo que está aquí. Aquí tenemos que la suma de los ángulos son 540 grados. La suma obtenida es la suma del campo. Tenemos que llegar a esta expresión. Pero sabemos que no vamos a llegar. Porque el aparato tiene un valor permisible, un valor máximo permisible, que es A por raíz de N. Este A es la precisión del equipo, 5 segundos. Entonces, va a haber una diferencia. Entonces, vamos a sumar estos ángulos, convertirlos en grados decimales. Por eso yo los separo, para poder operar. Tengo los grados, voy a sumar los minutos. Estos minutos los voy a convertir a grados también. Para convertirlos, tenemos un P dividida en 60... Un minuto tiene 60 segundos. Sí, perdón. Un grado tiene 60 minutos. Y luego, los segundos también nos convierte en grados. Y un grado tiene 3.600 segundos. Entonces, todo esto, ustedes vieron esto por hacia 2, dividido por 3.600, y tenemos el ángulo. Entonces, tengo un error muy... Mire que tengo 541.99. Casi 542 grados. Comparado con 540, sí, estamos muy altos. Entonces, vamos a determinar ese error angular. El error angular es el error... El error es la suma teórica menos la suma obtenida. Tenemos casi 2 grados de error. En exceso. Por eso que estaría negativo. Calculemos el error máximo permisible. El error máximo permisible es la precisión. Aquí tiene usted la ecuación. A por raíz de N. Entonces, A es la aproximación del equipo, la precisión del equipo. Y este valor de A es... Es dato, dato, datos del equipo. Este valor de A usted lo consigue en la página del fabricante. Usted cuando tiene un equipo topográfico con el modelo y la serie, ingresa a la página del fabricante, busca la serie del equipo, y usted obtiene el grado de precisión. O en el catálogo, en el manual de usuario, viene el grado de precisión. Por raíz del número de lados, 11 segundos. Mire que tenemos un error muy alto. Cuando sucede esto, cuando el error máximo permisible es... es... mayor... A ver, aquí estamos mal. Esto aquí está en segundos. Acá están mal grados. Este valor está en segundos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Convertir al grado de este valor. Tenemos cinco segundos. Tenemos que convertirlo a grado. Entonces, tenemos que dividirlo para tener mil seiscientos. Ahí tenemos. Este es el valor de... Entonces, aquí no tenemos... Este trabajo no puede continuar porque el error angular, el error en ángulo es mayor. Usted sabe que en topología 1, usted dijo para que el trabajo sea aceptado, el error máximo permisible debe ser mayor que el error angular. Sabemos que está... que está... en este momento está pasando lo contrario. que está pasando lo contrario. el ángulo en A aquí acero me dice que el ángulo en A no es 80 es 82 vamos vamos a ver ah claro aquí hay un error aquí hay un error aquí es 80 grados es nada tiene razón vamos a ver es 80 42 45 es 80 oh claro vea y ahora ahora sí se cumplió si se levanta 0.002 comparado con 0.003 bueno sí aproximadamente se cumplió entonces el trabajo está bien el trabajo está bien puede continuar si si pasa al contrario como como había sucedido habría que repetir el trabajo es decir miren chicos ustedes son ustedes están tomando un curso de carreteras diseño vial entonces usted dentro de su desarrollo profesional usted puede ser este puede desenvolverse como constructor o como fiscalizador como un también este eso como un consultor entonces si alguien le entrega a usted una topografía usted como técnico vial debe saber manejar los datos debe saber debe saber si es que ese ese documento que está recibiendo esa topografía que está recibiendo es congruente entonces si en el caso que le entreguen una poligonal cerrada usted de entrada tiene que verificar si según este según la norma si el error máximo admisible es mayor que el error angular el trabajo procede usted lo acepta sin ningún problema pero si pasa lo contrario entonces usted tiene que decir a la persona que esté entregando un documento que el trabajo tiene que ser repetido el cierre angular no es el requerido ¿no? entonces el error máximo permisible corresponde a esta ecuación A por raíz de L en carreteras la topografía es lo más importante un error en ángulo puede desviar la ruta entonces usted tiene que cuidar esa parte ¿no? bien una vez que tengamos el error angular que ya tengamos aceptado el error de cierre el error angular vamos a calcular la corrección ¿sabe qué? aquí yo le he puesto grados minutos y segundos si volvemos a convertir en grados minutos y segundos no vamos a demorar más entonces por facilidad el producto usted lo puede hacer en su casa con más tiempo mañana pasado entonces yo lo que voy a hacer es trabajar todo en grados para no hacer la conversión aquí estoy trabajando en grados este valor está en grados este valor está en grados todos estos valores están en grados no están en grados minutos y segundos entonces yo voy a trabajar todo en grados entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a combinar dejarlo como una sola expresión para trabajar todo en grados la corrección angular es igual al error en ángulo dividido por el número de vértices esa es la corrección angular el número el error en ángulo delta alfa dividido por el número de vértices lo estoy haciendo aquí en Excel para que usted ya tenga vamos a vamos a anclar esta parte usted ya tiene un documento en el cual pueda respaldarse ¿no? ángulo corregido en teoría el error la suma teórica debe ser igual a la suma obtenida es una poligonal cerrada siempre que sea una poligonal cerrada la suma teórica debe ser igual a la suma obtenida en una poligonal abierta no pasa esto ya el ejercicio que haremos en la próxima clase va a ser una poligonal abierta y se va a dar cuenta que la suma teórica no es igual a la suma obtenida y tenemos que trabajar de otra manera entonces tenemos que trabajar con ácido aquí nosotros vamos a calcular el error el ángulo corregido entonces tenemos que hacer lo siguiente como la suma teórica debe ser igual a la suma obtenida pero no pasa eso por la precisión del equipo del error sistemático la suma teórica debe ser igual a la suma obtenida entonces aquí va a haber una diferencia ya tenemos que buscarlo si esta suma teórica será igual a la suma teórica eso significa que si el error angular es positivo significa que la suma obtenida es menor que la suma teórica si mire el error el delta alfa es igual a la suma teórica menos la suma obtenida entonces si existe un valor positivo significa que la suma obtenida es menor que la suma teórica si existe un valor negativo significa que la suma obtenida es mayor que la suma teórica esto significa que si delta alfa es positivo tenemos que sumar a la suma obtenida sumarle delta alfa sobre n a ver pongamos pongamos de esta manera si la suma obtenida es mayor que si la suma teórica es mayor que la suma obtenida entonces a los ángulos leídos porque la suma obtenida se lo tiene sumando los ángulos leídos a los ángulos leídos se le suma delta alfa sobre n caso contrario si la suma obtenida es mejor que perdón la suma teórica es mejor que la suma obtenida entonces a los ángulos leídos se le resta delta alfa sobre n o bueno miren si pasa esto es porque la suma obtenida es mayor es mayor es decir este valor es negativo por eso sale menos si estamos claros ¿no? entonces tratemos de ir por esa situación para no detener el ámbito por el medio vamos a ver estoy trabajando en todos grados Repito Usted ya con mayor Con más calma Con más tiempo Usted puede trabajarlo En grado, minutos y segundos A ver, caramba No hay que combinar esto Ingeniero, disculpe En la suma obtenida Que usted calcula Solamente sumó Grados y minutos, ¿verdad? Grados, minutos y segundos ¿Mandé? Grados, minutos y segundos Y la suma total de los tres Lo dividió para 3.600 A ver, a ver Vamos a ver Mire, suma obtenida Es Sumo los Lo que tengo que hacer es lo siguiente Digamos que esto sea Alfa 1 Alfa 2 Alfa 3 Alfa 4 Alfa 5 La suma obtenida Es la suma Es la sumatoria De todos los alfas De todos los ángulos Entonces usted suma Grados, minutos y segundos Es como que usted suma En la calculadora Grados, minutos y segundos Lo que pasa es que aquí En la hoja de Excel Yo no puedo sumar Si yo pongo grados Minutos y segundos En una sola celda No me va a sumar Por ejemplo 80 grados 42 minutos 45 segundos Vamos a 80 grados 42 minutos 45 segundos Y tengo por acá 110 grados 28 minutos 42 segundos Si yo quiero sumar esto Observe que me va a salir Error Porque lo está tomando Como texto No lo está tomando Como número Mire, me sale cero No puede ser cero Hay valores Entonces Es que lo está tomando Como texto Eso es lo que hace Excel Lo está tomando Como texto Entonces yo no puedo sumarlo En una hoja de cálculo No lo puedo sumar De esa manera Tengo que Separar los valores Tengo que separarlos En grados Minutos y segundos Entonces yo para sumar Sumo todo lo que son grados Mire Aquí vamos a Sumar todos los grados Sumo todos los minutos Y me da 117 Pero sabemos que 60 minutos Es un grado Entonces aquí ¿Cuántos ¿Cuántos grados hay? Aquí hay un grado O sea Yo tengo que quitarle 60 minutos Y Y si 60 minutos Que es un grado Sumárselo al 138 Acá Estos son los segundos Tenemos 60 60 segundos En un minuto ¿Cuántos minutos hay aquí? Aquí hay 2 minutos 2 minutos Son 120 segundos Tengo que quitarle 2 minutos Y sumárselos acá Tendría 117 A ver Tendremos Le quitamos 2 minutos Sería 120 Y tendría 50 segundos 50 segundos Acá ponemos 50 segundos Ya tengo 2 minutos acá Tengo 119 minutos 119 minutos Le quito 60 Y me quedan 9 10 Minutos Y suma Ya van Ya van sumando Un grado Y 38 Más 1 539 Entonces yo tengo 539 grados 59 minutos 50 segundos Esa es la suma que da Sino que para yo no hacer todo este cálculo Lo convierto todo A grado ¿Qué es lo que hago? Sumo la columna de grados Los minutos Los convierto a grados Y por eso lo divido para 60 Luego sumo todos los segundos Para convertirlo a grados Lo divido para 3600 Y sumo todo esto Y ya me queda el resultado En grados Si Si lo quiero hacer Si lo quiero Si lo quiero representar Como grado Minuto y segundo Lo puedo hacer No hay problema Sino que ya se me hace un poquito Complejo Porque yo tendría que Convertir Estos Estos valores Este valor que está aquí Tendría que convertirlo En grados 15 segundos Que lo puedo hacer De la siguiente manera Bueno Quinto 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 de grados. Aquí mismo sigo concatenando y voy transformando estos decimales a minutos y a segundos. Si me hace un poco la fórmula, se me va a hacer un poco complejo aquí. ¿Qué lo puedo hacer? Sí. Lo puedo hacer. Puedo seguir concatenando valores, pero más o menos ese es un ejemplo, ¿no? Entonces ya convierto grado a minutos y segundos, pero se me va a hacer un poco complejo. Voy a demorar más. Lo puedo hacer, pero vamos a demorar. Entonces aquí la idea es ir avanzando un poco, ¿no? Bien. Vamos al ángulo corregido. Como les decía, tenemos dos condiciones. Si pasa, si la suma teórica es mayor que la suma obtenida, el ángulo del leído más el delta alfa sobre n. Si la suma teórica es menor que la suma obtenida, el delta alfa va a ser menor que el delta, perdón, alfa va a ser menos, alfa menos, delta alfa sobre n. Es decir, el delta alfa está acá. Error en ángulo. El alfa es el ángulo observado. Entonces este ángulo corregido lo voy a convertir en grados. Voy a convertir todo esto en grados. 80 grados más 42 minutos, o sea, dividido para 60 para convertirlo en grados, más 45 segundos, dividido para 3.600, convertido en grados. Entonces me doy cuenta de que, vea, vamos a dejarlo aquí, ya. Me doy cuenta de que el error máximo permisible, le voy a poner aquí con rojito, el error máximo permisible, este valor que está aquí, es mayor, es mayor, perdón, es mayor que el delta alfa, entonces estamos acá. Ahora vamos a comprobar este. La suma teórica, vamos a cambiar el color aquí, la suma teórica, es mayor que la suma obtenida, si se acuerdan. La suma teórica es mayor que la suma obtenida. 540 es mayor que 539.99. Entonces vamos a sumar. Tenemos que sumar ese delta alfa sobre n. Entonces, más, 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 el delta alfa sobre n, este que está aquí, sí, ahí tengo el valor. Está sumado, vea. Este que está aquí, el F15 es el delta alfa sobre n, la corrección angular. Bueno, y vamos a copiar todo esto, ¿no? Vamos a arrastrarlo. Ya no problema. Copiamos. Y con control y el botón derecho, elegimos dónde pegar. Ok. Y estamos trabajando con la parte del ángulo corregido, por favor. No me sale ese valor, no entendí de dónde salió. La parte del mosquera, la parte del ángulo corregido. Pueden hablar, chicos, pueden hablar, pueden hablar, no hay problema. Mejor que hablen para evitar estar leyendo el mensaje. Vamos a repetir. Podría repetir la parte del ángulo corregido. Ángulo corregido, ya. Ahora, repito, ángulo corregido es ángulo observado, más o menos la corrección angular. Ángulo observado, alfa, más o menos la corrección angular. Este alfa sobre n. Si la suma teórica es mayor que la suma obtenida, esta que está aquí, si la suma teórica, esta que está aquí, 540, es mayor que la suma obtenida, pasa esto. Si la suma teórica es menor que la suma obtenida, pasa de acá. Entonces usted tiene que evaluar la suma teórica y la suma obtenida. Si la suma teórica, en este caso nosotros tenemos que la suma teórica es mayor porque la suma obtenida, por lo tanto tenemos que sumar. ¿Sí? Es decir que la suma obtenida le falta un valor. ¿Cuánto le va a faltar? Le falta el error angular, el error en ángulo. Pero el error en ángulo es el error total. Ese error total tenemos que repartirlo para cada vértice, por eso lo dividimos para n. Y esa es la porción que le toca a cada vértice, a cada ángulo reído, que es la porción que le toca. Tenemos que sumar, y eso es lo que estamos haciendo ahorita. El ángulo corregido lo estamos convirtiendo, a ver, el ángulo observado lo estamos convirtiendo en grados y le sumamos la corrección angular, que también está en grados. ¿Ya? Ahora vamos al ángulo de deflexión. ¿Estamos bien hasta aquí, no? Vamos a calcular el ángulo de deflexión. ¿Ya? El ángulo de deflexión es el ángulo observado menos 180 grados. Pero ya lo vamos a trabajar con el ángulo observado. Ya el ángulo observado tenía un historio, ya lo tenemos corregido. Ahora aquí todos los ángulos vamos a tomar con el ángulo corregido. Por eso fue que hicimos la corrección. ¿Aquí en este momento? Ah, ya. Para comprobar. Para comprobar que el ángulo corregido está bien, tiene que dar igual a la sumatiórica. ¿Qué es la sumatiórica? ¿Qué es la sumatiórica? Aquí le puse sumatoria angular. Entonces, podemos sumar todo esto, ¿no? Vamos a sumar ese ángulo corregido. Ese ángulo corregido debe ser igual a 540, a la sumatiórica. ¿Por qué es lo que estamos haciendo? Bueno, decíamos que la sumatiórica debe ser igual a la suma obtenida. Pero, entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, eso vamos a sumar y debe dar 540. Si uno da 540, algo está mal. J15, L23. Bueno, entonces significa que está tomando todo. Vamos a ponerle J. Sumamos 1 por 1. Este, más esto, más esto, más esto, más esto, y menos 40. Cerradito, vea. Salió. Entonces, en este momento hemos logrado que el ángulo corregido sea igual a la suma teórica. Y en este momento hemos comprobado, hemos cerrado angularmente el polígono. Entonces, en este momento el polígono está cerrado angularmente. Pero, recuerda usted que hay un error también por distancia. Vea que, en teoría, las distancias deben ser iguales. La distancia de A a B puede ser igual que la de B a A. Pero hay una diferencia, vea. Aunque es poca, 2 milímetros, pero es una diferencia. Nosotros hemos tomado la medida más probable que la medida aritmética, pero eso no nos indica que esa sea la medida real. Entonces, vamos a corregir estas distancias. Aquí hay un error. Aunque sea pequeño, pero esa distancia tenemos que corregirla. Y esa la corregimos con las proyecciones calculadas. Para obtener las proyecciones calculadas, tenemos que trabajar con el rumbo. Tenemos que calcular el rumbo. Ya, vamos a reclarar los ángulos de deflexión. El ángulo de deflexión es el ángulo que se forma si yo tengo aquí el punto A y el punto B y tengo acá el punto dentro de A. A, B, A, B, E. E. Entonces, miren que yo estoy encendiendo en 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. El equipo de topolazo, en cualquier hora listo, 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 trabaja por defecto, a favor del amanecido del reloj. O sea, usted lo puede girar en cualquier lado. Lo puede girar hacia la derecha, lo puede girar hacia la izquierda, no hay problema, pero el ángulo que forma, por defecto, es siempre en sentido oral. Si usted gira el equipo hacia la izquierda, por defecto, el equipo ¿qué te gusta aquí, me trae el interruptor? Por defecto, el equipo siempre marca ángulo, genera ángulo en sentido oral. Es decir, si usted gira el equipo hacia la derecha, el ángulo que se forma es oral. Usted puede girar el equipo hacia la izquierda, no hay problema, pero el ángulo que siempre va a formar es este. Si usted gira el equipo hacia la izquierda, el ángulo que se ha formado es este. No es el de acá, es este que está aquí. Vamos a ver frente. Si usted gira el equipo hacia la derecha, siete de cero grados, siete de cero grados, si usted gira el equipo hacia la derecha, el ángulo que se forma es este, es el horario. Pero si usted gira el equipo hacia la izquierda, lo puede hacer, el ángulo que se forma es este que está aquí, en el sentido horario, este que está acá. ¿Sí? No es el de acá. Porque el aparato genera ángulo a favor de la mercía de alojo. ¿Sí? Entonces, si estamos calados en el equipo que veía ángulo a favor de la mercía de alojo, por lo tanto ya, el ángulo que se genera es el de aquí. Ángulo al ángulo leído, por eso es que sale ochenta grados y pico. ¿Sí? Si fuese acá, sería más de ochenta grados, sería doscientos y pico. Bien. El ángulo de reacción es el ángulo que se forma con la prolongación de la línea anterior. Si usted es en ese lado aquí, aquí tienen seis dos lados, si usted proyecta esa línea hacia atrás, esta línea se llama línea anterior. La proyecta hacia atrás, la prolongación de la línea anterior y la nueva línea. Este es el ángulo de deselección. Ángulo de deselección. Y es muy importante en carreteras. Usted en carretera uno, usted tiene esto. Los PI. PI uno, PI dos. Y en el PI, ¿Usted qué tenía? Un ángulo de deselección. ¿Qué es lo que es así? Un alfa. El ángulo de deselección. Y este ángulo de deselección era función del ángulo, del grado de la curva horizontal. Si usted diseñaba una curva horizontal, entonces, aquí tiene un ángulo. ese ángulo es función del ángulo de deselección. Entonces, el ángulo de deselección es importante para calcular el ángulo de deselección. Es este que está aquí. ¿Sí? Es el ángulo que sí se recuerda, ¿no? En carretera uno usted tiene un PI. ¿Sí? En los PI hay un ángulo de deselección. Ya lo vamos a ver cuando veamos la policía. Vamos a ver ya más detallos del ángulo de deselección. Pero, igual, aquí no vamos a ver el detalle. Entonces, si usted se da cuenta aquí, aquí usted tiene 180 grados. Si el ángulo de deselección, si el ángulo de deselección usted gira hacia la prolongación de la línea anterior, es de la línea anterior la prolongación. Mirá la prolongación. Si el ángulo de deselección gira hacia la izquierda, es izquierdo, es negativo. Si el ángulo de deselección gira a la derecha, el ángulo de deselección decimos que es derecho, es positivo. Por ejemplo, este ángulo alfa es un ángulo de deselección izquierdo. Significa que es negativo. ¿Sí? Si realizamos una prolongación con el ángulo de deselección, este ángulo de deselección es derecho. Por lo tanto, decimos que es positivo. el ángulo de deselección. Esta interflexión es negativo en este caso. Pero también hay ocasiones que es positivo. De manera general, el ángulo de deselección es igual al ángulo leído, en este caso ángulo corregido. Yo digo ángulo leído porque si estamos trabajando en una poligonal abierta, no podemos corregir el ángulo. La única materia que hay que corregir el ángulo es cerrar la poligonal. Es por ese motivo que ustedes como ingenieros viales que van a hacer a ustedes le van a tomar la elección. Cuando cuando entran un proyecto vial le van a decir no, no podemos cerrar la poligonal. Es obvio que no la pueden cerrar, pero usted puede decir no, pero si la cortamos avanza un tramito y cierra el poligono. Hagan una poligona cerrada. ¿Por qué una poligona cerrada? Porque la poligona cerrada nosotros la podemos comprobar. Podemos comprobar los ángulos. Aquí está, tiene el error máximo permisible. Entonces, usted puede proyectar un cierre por tramos. ¿Sí? Ya dependiendo la precisión con la que quieran trabajar. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no? Entonces, el ángulo de fracción es igual al ángulo corregido. En este caso, para poligona cerrada y para poligona la abierta es ángulo de ida, menos 180 grados. Entonces, ahí de esa manera, si el ángulo de fracción es menor a 180, obviamente va a ser negativo. Si es negativo, ya saben, es izquierdo. Y si sale positivo, pues saben que es derecho. Ya, a ver, calculamos ese ángulo de reflexión, chicos. ¿Sí? 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 En este caso, vamos a dar un valor de azimut. El azimut usted lo puede calcular mediante coordenadas. Bueno, aquí yo le puse, vamos a ponerle como que fuese el dato, ¿no? Observaciones de PS, observaciones, aquí le vamos a poner coordenadas. Al este, vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle un valor que quiera. A ver, déjame ver qué tengo por aquí. ¿Cómo obtenemos esas coordenadas? Con un GPS. Podemos trabajar con un GPS diferencial que déjenme ver si tengo por aquí una, si tengo, si tengo una imagen, unas fotitos, pero ese momentito voy a buscarlas para que conozca el GPS diferencial. Me imagino que usted si lo conoce o bueno. Eh, un GPS. Ya, aquí estamos. Mire, aquí tenemos un ejercicio diferencial, este honguito que estoy aquí, receta señal satelital. No, hay como. Acá tenemos, en otro punto, el gps diferencial, observen. Entonces, aquí el equipo sabe estar parado por 5 horas, 5 horas, 4, 5 horas, dependiendo de la cobertura que existe en ese momento. Vamos a ver por aquí. Ya, aquí está, tiene mejor vista. Entonces, aquí tiene una antenita, ¿se la ven? En este momento, bueno, en ese momento el equipo está recetando información. Está conectado con los satélites, y aquí 4, 5 horas obtenemos información satelital. ¿Qué información nos da el equipo? ¿Qué información nos da el equipo? Vamos a dejar de compartir, te voy a compartir aquí la información del equipo, una monografía, una, perdón, un procesamiento. Te voy a compartir aquí la información. Gracias, chicos. ¿Qué información nos da el equipo? Miren, aquí tenemos un procesamiento Este es el procesamiento Entonces Aquí tenemos el informe del procesamiento de datos Tipos de proyección UTM Tenemos las coordenadas Este equipo nos bota coordenadas Del punto Acá están las coordenadas Aquí tenemos Tenemos coordenadas WS64 Este es el punto de control Y acá está el punto De los créditos La información recibida En coordenadas UTM Entonces Aquí tenemos lo que es el este El norte Y la cota Esta información Esta información Nos da el equipo Ya Este es el procesamiento Entonces Aquí tenemos ya Los errores obtenidos Vamos a ver La conectividad Mire Estos son los satélites Que nos pedía trabajando Y la recepción De información Por acá Aquí tenemos Unos valores Entonces Lo que está con rojo Son Son información satelital Receptada Con errores Y lo que está con negro Es información satelital Receptada Este Con buena recepción ¿No? Esta información satelital Receptada Lo que está con rojo Este O sea No se puede receptar El equipo No la receptó Por Por Atracción local Entonces Esta Esta información Tiene errores Y el equipo automáticamente La descarta Bien Entonces Con esa información Nosotros Podemos Con esas coordenadas Calculamos nosotros Estos acel Entonces Nosotros obtenemos Estos valores aquí Ahora Si no tenemos Si no tenemos El equipo El 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 GPS diferencial Que es un equipo De alta precisión La 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 precisión del equipo Es menor Menor a un milímetro Es un equipo De alta Precisión Si no tenemos Este equipo Disponible Podemos trabajar Con un navegador GPS Entonces Con ese navegador GPS También Nos da La recepción Satelital En este momento Lo aprendí Pero La aproximación Es de un metro O sea Un metro De un metro Tres metros Dependiendo Dependiendo El La zona Donde estemos El sector Existe muchas veces Existe atracción local Y Información receptada No es la correcta Entonces Aquí estamos recibiendo señales Aquí estamos recibiendo señales Los puntitos que usted ve ahí Son los satélites Que está conectando Ya Toda la información satelital Que estamos recibiendo En este momento Entonces De esa manera Recibimos Información Y obtenemos Las coordenadas De cada punto Ya creo que Se nos pasó La hora Ya Ya salimos Tenemos coordenadas De cada punto Nosotros Al marcar Al marcar Ahí De un sonidito Indicando Que No le vi Lo que estaba indicando Creo que La recepción Satelital Es débil Entonces Observe Este numerito Que está acá arriba Aquí están las coordenadas Esto que está aquí Aquí están las coordenadas Esto que está aquí Son las coordenadas Pérdida de conexión Ya Entonces Significa que La recepción satelital Es débil Es débil Ya Este equipo Lo dejamos unos 20 30 minutos En el punto Y obtenemos Una información satelital Aquí está El valor de arriba Es este Y el valor de abajo Es norte Acá tenemos La zona 17M La cuadrícula Pero las coordenadas Que necesitamos Son estas Que están aquí Entonces Con esas coordenadas Nosotros calculamos El ácido Aquí podemos poner Un valor Arbitrario Usted ya sabe Cómo lo obtenemos ¿No? Qué sé yo 62, 52, 74 Para el norte Vamos a ponerle Y después calculamos Las coordenadas Perdón Las El ácido Ya Estas son las coordenadas De la estación A Pero Y acá tenemos Las coordenadas De la estación B Obviamente Si calculamos La distancia Con estos valores No nos va a dar Porque lo estamos inventando Sí Lo estamos inventando No No Vamos a ponerle Por aquí 89 Ah no Son 272 Vamos a ponerle 100 200 450 Vamos a ponerle 359 Y por acá Pongámosle 501 Vamos a ponerle 501 Ya listo Ya Si calculamos La distancia Con Con estas coordenadas No nos va a dar Este valor Ya Por asunto En práctica Lo estamos haciendo De esta manera Entonces Para la próxima clase Vamos a calcular El ácido Con estas coordenadas Y continuamos Con la tabla Ya calculando Teniendo el rumbo Ya Podemos calcular Las proyecciones Las corregimos Y calculamos Las coordenadas Entonces Y Pasamos estos puntos Al AutoCAD Para dibujarlo Bueno Al CivilCAD O el AutoCAD Civil 3D Que es un programa Para carreteras Y lo dibujamos Y sobre la picada Trabajamos Con una poligonal Abierta Yo le voy a pasar También a sí mismo Una vista De cálculo De Excel Con la poligonal Abierta La misma tabla Para la poligonal Abierta La misma tabla Lo que le pasaría Son los datos En la poligonal Abierta No vamos a tener Estas dos celdas Estas dos columnas Corrección angular Y ángulo corregido No vamos a tener Porque no podemos Corregir Es una poligonal Abierta Tampoco vamos a tener Las proyecciones Corregidas Esta de aquí Tampoco Porque no podemos Corregir Solamente cuando La poligonal Cierra En una poligonal Cerrada Podemos corregir Es por ese motivo Que siempre Hay que buscar Trabajar con una poligonal Cerrada Para poder Corregir los errores En una poligonal Abierta No podemos Corregir errores Aquí lo que vamos a hacer Es una corrección De ácido Si Con punto Una poligonal abierta Con punto De control Entonces lo que hacemos Calculamos un ácido Y calculamos la corrección En el ácido Nada más Pero no podemos Corregir distancias Estas proyecciones Sirven para Corregir Las distancias Entonces Tampoco Podemos corregir Los ángulos Lo único que vamos a hacer Es la corrección De ácido Nada más Esa es la desventaja De una poligonal abierta Es por ese motivo Que siempre Hay que tratar De cerrar Se tiene una poligonal Abierta Se hace una Poligonal auxiliar Para cerrarla Y poder Realizar La comprobación Si usted No cierra No puede comprobar Entonces Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar El medio de cerrar Ahora Usted sabe que una vía Son 32 kilómetros 50 kilómetros Usted me dirá Una poligonal Cerrarla 50 kilómetros De línea Y 50 kilómetros De avenida Son 100 kilómetros Y se me tira 6 meses Realizar el trabajo Sí, es verdad Es verdad Pero podemos trabajar Podemos Podemos cerrar Ciertos tramos Nosotros cuando estamos Trabajando Ya vamos haciendo La infección Podemos ver Y podemos dudar De cierta información Podemos decir En este tramo Me parece que está Hay errores ¿Sabe qué? Hagamos una poligonal Cerrada pequeñita Cojamos 2, 3, 4 estaciones Y cerremos Una poligonal Y comprobamos Y comprobamos Esas estaciones Que están ahí Entonces de esa manera Usted puede ir Cerrando por partes Y comprobando Por partes Bueno chicos Dejemos esto Hasta aquí Vamos a guardar Esta información Para continuar La próxima clase Si usted puede Usted vive Usted ya vive Esto en topografía 1 Sería bueno Que termine la tabla La próxima clase Sería bueno Que termine la tabla Que la traiga terminada Ya Ingeniero Esta clase Se la puede subir Hoy o mañana Para abriernos Unas dos ¿Ya la tiene en el aula virtual? Ah ok Ya conozco Lo que tenemos ahorita Correcto Esta clase Se la puede subir Compártale el Excel Que va Creo que es este Excel Que va a compartir ¿Verdad? Compártalo A ver si la vamos a llenar Ah ya ¿Sabe qué? A ver Si yo la comparto Usted la puede abrir Y la va modificando Y automáticamente Se me va modificando Acá No Yo se la voy a subir A la aula virtual Se la voy a poner Como plantilla 2 Se la voy a poner Plantilla 2 Se la subo en este momento Listo Gracias Listo Bueno Nos vemos